¿Qué haces Nachito? ¿Todo bien? ¿Cómo estás Manu? Bien, ¿qué pasa? ¿Estás medio apagado? Para lo que sos vos. Para lo que soy yo, ¿no? Hace poquito en la Argentina, pobre. ¿Estás contento con las medidas de gobierno? No, no, con esto la rompen. ¿Te pega alguna o no? ¿Me pega en dónde? En el déficit fiscal. Bueno. Estoy empezando a pensar que pedimos demasiado. ¿Qué querés? Está bien, 60 lucas para uno, 25 para otro. Bueno, el que no está muy contento es Cachorro Godoy, que dijo que se quedó corto. El jefe de los estatales, que es más kirchnerista que Máximo. Claro, es el titular de ATE, ¿no? Claro, el titular de ATE dijo que se quedó corto el anuncio del gobierno. Cachorrito Godoy. Bueno, un beso, Cachorro Godoy. Si él dice eso, bueno, él dijo, pedimos 60.000 pesos de bono en marzo, estamos en septiembre. Bueno, tiene razón. Si lo pido en marzo ya no es nada. Claro, claro, sí, sí. Pobre Cachorro. Bueno, un beso, Cachorro, y lo acompañamos en el sentimiento. Sí, sí, sí. ¿Qué sé yo? Con déficit fiscal, con impuestos. Claro, claro. ¿Qué tal, Nelson? Bien. Este es un país maravilloso, este es un país maravilloso, lleno de medidas, lleno de glamour. La maquinita... La maquinita full. ¿Cómo está, eh? Totalmente. Ministro, ¿cómo estamos con la maquinita, eh? No, pero es hasta... Ahora está la selección. ¿Cuándo? No, está bueno porque parece que en diciembre se termina el mundo, porque son todas las medias, son de acá en noviembre. Y después que se arregle el otro. Y después... Bueno, algunas son hasta el 31 de octubre. También. Si me votás, si me votás capaz que sigues. Y ojo con que no llega a balotar. Por ejemplo, el tipo de cambio fijo del dólar oficial hasta el 31 de octubre. ¿Sí lo cumplirán? ¿Vos me preguntás cada cosa, Manu? No, no sé, qué sé yo. Me pregunto. ¿Vos decís? No sé, digo. Hasta ahora está el 31 de octubre, está fijo en 3.50 el oficial. 3.50, 350 pesitos. Estoy viendo los números del escrutinio definitivo. Ah, a ver. Sí, sí, sí. Puede ser que termine 29, 28, 27, 3 tercios, como dijo la jefa. Ah, mirá. Tenía razón, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Así que estamos ahí. ¿Usted está convencido que entra al balotar? Pero lo cierto es que más allá del chiste... No sé. Puede entrar, ¿eh? Retiene todo lo de grabó. No, no, no es ningún chiste, ¿eh? No, no, no. Estamos hablando muy en serio. ¿Retiene todo lo de grabó? ¿Y usted está seguro? Sí, sí, seguro, seguro. No se va a ver, Manu. Sí, sí, sí. Se queda, se queda. Sí, una de las cosas que la semana pasada, que como te decía, tuve un Iguazú de Zoom, competidista de transgreso de Madrid. Nadie, 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 nadie podía entenderlo. Pero puede ser, puede serlo. Sí, tranquilamente. Sí. Puede serlo. No, no, en Argentina puede ser cualquier cosa. Qué barba. Puede serlo. Ahora, ¿vieron lo que pasó el fin de semana? ¿Cuál es? ¿Qué cosa? Que la CGT salió a festejar una medida que Massa no había anunciado. Sí, es buenísimo. ¿Ustedes lo vieron eso? Es buenísimo. Bueno. Se adelantaron. Es que no tiene obra festejar. Está bien, festejan cosas que no existen. Y sí, ¿qué van a hacer? Celebramos la medida del Ministro de Economía, Sergio Massa, de actualizar la base no imponible. Sí, sí. Y no está. No está. No apareció. No está. No, no. Es surrealista. Es, tarán. Nosotros hemos presenciado una CGT contemplativa con Alberto Fernández con este gobierno. Ahora, una CGT que inventara un anuncio, fue espectacular. No, lo más divino de todo es que no están firmados los acuerdos de congelamiento o de topa a los subas de precios del 5% mensual. Y Massa lo reconocen las medidas ayer. Se anunciaron hace 10 días, chicos. Igual es muy raro todo. Remarquen, ¿no? De hecho, mirá, AFIP está anunciando que asume el costo del bono a los empleos de las empresas. O sea, digamos, AFIP no puede asumir nada, digamos. No, ¿qué es una? Es una. Es como el... Es muy raro, muy raro. Es como todo un gran delirio que, bueno, para mí estamos en el punto donde cada uno dice lo que se le canta y se terminó. Y ya está, y no vale todo lo mismo. ¿Y no es el 5N? ¿Esto qué es la...? Y no es el 5N, exactamente. Mirá, el 5N, el gato hoy, no sé, se hace una fiesta. ¿Qué es esto de que la AFIP no te va a cobrar impuestos? No, claro, no es una cosa... Es raro, es muy raro. Controlalo, aparte. La plata no es AFIP, aparte. No va, qué sé yo. Claro, no, es de las empresas. Es un administrador, pero... ¿No? Gato, ¿con qué vas a titular? Si arden es porque pica. Ah, muy bueno. Si arden es porque... Si los gorilas están en contra de esta medida, quiere decir entonces que lo estamos haciendo bien. Felicitaciones, ministro Sergio Tomás Maza. Están en contra de los jubilados, los empresarios, los empleados, el cachorro Godoy. Como dijo hoy Kelly Olmo. Como dijo hoy Kelly Olmo. Esta devaluación que fue por culpa del Fondo Monetario, que fue por culpa de Macri, generó que ahora tenga que venir el superministro Salvador, con Sergio, con ese de Salvador, para compensar a los trabajadores. Gracias, ministro Sergio Tomás Maza. Esperamos acá el bono. Nosotros también. No, no, te rompen las piernas y te dan la muleta. ¿Sí, no? Campeones del mundo. Pero con ese bono no hay nada. Ese bono va todo directo al consumo. El mismo que prende el fuego se muestra como el bombardeo. Va todo directo al consumo. Va todo ahí. Y la inflación. Para que siga aumentando la cantidad, por ejemplo, de espectadores. ¿De qué? De Taricón de Rottenberg. Los martes en el Politeama. Vos sabés que con esto, la gente dice, claro, ahora tengo un bono, voy a comprar la entrada. Ya está. Ya está. Los martes, hora de septiembre. Sí, ya está. Compran la entrada y ya está. 23 y 30, sábado. ¡Vamos! Muy bien, muy bien. Entonces, claro, se adelantan y compran entradas. Voy a ir, voy a ir. Bueno, esto es gracias al ministro de Economía. Qué bueno. Por favor, tenemos que reconocérselo. Todos los sábados de septiembre. Todos los sábados de septiembre. Dos sábados de septiembre, 23 y 30. Y después el resto, todos los martes. Muy bien, gato. ¿Me acompañás un sábado, gato? ¿Vendrías conmigo al teatro? Pero, por supuesto, después vamos a comer, si querés, te invito. Invítame. A mí me encanta. Me encanta cocinar una polenta. Ah, comer, pero cocina usted. Ah, no un restaurante. A mí se llama comer sushi. Claro, claro. No, polenta no, gato. A mí me gusta. Te vas a invitar, invita. Esos gustos que tiene, ella cree que puede tener... Claro, Fontevecchia le hace creer que puede tener acceso a lo mismo que come Fontevecchia. Gato. Ella se auto percibe de clase alta. Pero si vos podés invitar un sushi, vos podés... Gato, ¿vió que la elección interna de perfil ganó Massa? Sí. Eso lo llena de orgullo, ¿no, gato? Me imagino. Los periodistas saben dónde poner el voto. No son desclasados, ¿no? Los periodistas saben dónde poner el voto, Orteli. No sé vos. Obviamente que en la redacción de Clarín ya sabemos quién gana. ¿Quién gana? Juntos por el odio. ¿Cómo? Juntos por el odio. ¿Y en la nación? Sí, también. Juntos por el odio. Qué notable. Increíble. Por la libertad y el odio. Juntos por la libertad de los genocidas debería llamarse... El partido de Victoria Villarruela. Te fuiste a la banquina, te fuiste a la banquina, gato, no. Es lo que está pregonando ella, por favor. ¿Te gustaría trabajar en perfil, gato? Tenemos que asustar ahora, asustar. Claro, claro. Asustar que se viene el Cusco, la ultraderecha. Sergio Massa es bueno. Es bueno. Sergio Massa nos va a salvar de la ultraderecha. Nos va a salvar de que Patricia Bullrich nos corra con Taser por la 9 de julio. Nos va a salvar Sergio Massa de que Javier Mila nos quiera dolarizar. ¿A quién le reza, gato? ¿A quién le reza, gato? A San Néstor. A San Néstor. Patrono de la bóveda. Te rezo a vos, San Néstor, patrono de la bóveda, por favor. Gato. A 20 años de tu triunfo. Y de tu asunción por la huida de Carlos Saúl Menem, necesitamos que nos ilumine. Gato, pero escúcheme, gato. Hay quienes dicen que el tren fantasma, el cuco, ya es este gobierno, es todo lo que tiene debajo de masa de su lista. Tiene Máximo, Guado, todo eso. Ya ellos entraron, ya está definido, ya están en el Congreso. Ahora es un mano a mano, vamos a ver las propuestas, vamos a ver el debate. Miralo al embajador, Sioli, el avance significativo. Eso es increíble. Más masista que masa. ¿Cómo le va a embajador? ¿Qué dice? Que es el puro. Apareció después de tanto tiempo. Que es el puro. ¿Cómo anda, Daniel? Generando encuentros para la concreción de políticas. Sí, como labura. Claro, tremendo. Estamos bien. ¿Algún otro detalle o...? No, no, estamos charlando. Claro, claro. Un cafecino. Daniel, qué felpudo. Qué manera, hasta guita, ¿no? La felpudía, claro. Hay que estar alineado siempre. Claro, por las dudas. Claro, ¿con quién? ¿Alineado con quién? Con el poder. Si a Carlos pide el plaga. ¿Le embocó los yuanes a los brazucas? Eso es lo que estamos dialogando. Estamos tratando de converserlo. 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 Ah, ya me puse la dentadura en el bar. No, cambió. Ah, me parecía. ¿Será ese coso que te pega los dientes? ¿Es eso? Yo le dije ayer. Que cambiaron la fórmula, ¿viste? Con el tema de las importaciones tan complicadas, tuvieron que cambiar la fórmula. Y es media... Es muy difícil la fórmula ahora. Yo le dije ayer. Te ponen más pastín. ¿Vos chamuyalo? ¿Vos chamuyalo de quebrazucas? Que yo le pongo una aspirinita en la caipirinha. Y con eso le va a aceptar los yuanes. ¿Y con eso qué pasó? Creo que toman caipirinha en las reuniones. Aceptar los yuanes. ¿En serio? Yo soy muy buen barman. Ah. Con una. Le se da la vuelta y vuelta. Sí. Ah. Ay, Dios, Dios. Qué habilidad. Qué habilidad manual, ¿no? Qué gesto técnico, ¿eh? Es como el revés. Ahora, muy buena. El revés del gato gaudo. Aparte, la caipirinha, viste, que tiene que tener el azúcar alrededor, en el borde. Eso es en la margarita, pero bueno. No, pero le pone la lima para que no sea tan fuerte el gusto. La lima tan ácido. Claro. Se equilibra. ¿En qué términos habla con Masa? Cosa que le dijo a Masa. Y bueno, estamos todos acá. ¿Qué vamos a hacer? ¿Pero qué piensas de Masa? No, pero ahora. En la verdad, en la realidad. ¿Qué iba a pensar en eso? ¿Sabes lo que pasa, Nelson? A veces que pienso por mí mismo me cagan. Así que me conviene alinearme, porque si no me quedo fuera de todo. Mirá randazos, cómo le está yendo. Mirá, ¿cuánto va a sacar ahora? Y no sabemos. 2%, bueno. ¿Usted qué apunta? ¿A quedarse en la embajada ahí, en la quintita? Cuidar la quintita. Si Masa es presidente, usted sigue en la... Secretario de Turismo. Eso le encanta. Más o menos siempre lo quiso, toda la vida. No salí de su zona de confort. Ahora, estás negociando una... Es al pedo salir de la zona. Sí, yo todo concuerdo. Yo quiero decir a la gente. Porque es muy fácil tuitear o ponerlo en Facebook, la palabra, salí de tu zona de confort. Porque eres serio vos, animate. Claro, claro. ¿Qué te pasa cuando salís a la zona de confort? Te cagás de hambre. Claro, claro. Tengo que quedarse en la zona... O sea... Bueno, depende cómo lo... Sí, no me ganan ahí, tanto... Siendo incompetente, pero es tu zona. Claro, claro. Bueno, también puede tomar un nuevo desafío, no sé, una cosa... No, desafío al pedo. No, ah. Claro. Es el pedo. Ya no. El desafío... Ahora... Te la jugué y qué? Y te tirás la pileta, no hay agua. Claro, claro. Claro, claro. Mucho riesgo. Ahora, embajador, usted es el campeón de ser incompetente, ¿eh? Bueno, gracias, Nelson, yo también te valoro mucho. Por lo salado. Es un campeonato. Una gran persona. Siempre fuiste una gran persona, ¿eh? Un motivador, ¿no? Un gran amigo. Positivo. Sí, sí, sí. Yo mejor ni le pregunto por mí, porque a ver si... Un propósito. No era mucho su trabajo, Daniel. Una persona que siempre va de frente, le dice todo y te da ánimo. Pero te lo dice mirándote. Decí que no me agarraste bajón, ¿eh? Pero, claro. Eso te moviliza, ¿no, Daniel? Eso te moviliza. A ver, de todos modos dicen que el embajador es una pieza clave en una nueva misión que tiene masa, que quiere conseguir antes del 10 de diciembre. Solo Dios sabrá por qué. Que es que Qatar entre a la CAF. Mirá. Mirá, qué bien. Poniendo efectivo, viva. ¡Upa! Ese. ¿No? ¿Por qué? Porque la CAF... Ajá. Vieron que nos tiró la soga la CAF cuando necesitábamos financiamiento del fondo dilatado, dilatarnos de unos cuantos mangos y te lo aprueban tres días. En cambio, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, no olvidé, tardan cuatro meses. Entonces dicen que están detrás de dos mil millones de dólares. Vamos a ver. De acá a fin de año. Que ponga Qatar y automáticamente los socios de la CAF. No sabemos de dónde rapinear más. Eso algún día va a haber que pagarlo y con estos muchachos endeudarse. No es endeudarse con el fondo. El fondo al lado de estos muchachos es una carmelita descalza. También te lo piden en tres días, devolvémelo en tres días. Claro, devolvémelo en tres días o, y no voy a decir cualquier barbaridad, de las que todos nos imaginamos. Claro. Todos nos imaginamos cómo resuelven los problemas de esta gente, ¿no? No lo resuelve. No lo resuelve con la vía diplomática. Mandándote a Curedu, mandándote a Juancito González de Estados Unidos para que no. Nada, ¿eh? Bueno, no, no. Cuando contémoslo, subtitulémoslo porque si no queda como que son audacias del ministro. Guarda con quienes nos endeudamos, chicos. Pero de acá está fin de año, ¿viste? Todo de acá está fin de año. Hay que pasar septiembre primero. Tremendo. Primero la primavera y después de ahí vemos que florece. Qué preocupado. Y después del cumpleaños de Milay, ¿no? Sí, por eso. Tengo que ver bien qué es lo que va a suceder. ¿Y si gana Milay, qué hace usted? Igual no es una persona que estuvo trabajando también en mi equipo, está Guillermo Franco. Tiene razón. Así que de alguna forma también tenemos un puente ahí. Claro, bueno. Como dijo Verde. Siempre estuve en contra de la casta. Claro. Usted es casta. Claro. No hay más casta que usted, Daniel. Contarle que irse en Brasil, ¿no? Claro, qué lindo Brasil. ¿A quién tengo que echar de la bajada? ¿A qué? Lo primero que digo, ¿a quién tengo que rajar de la embajada? Usted es una linda embajada. Tiene dos muñecos, pobrecitos. Pero diputado Milay, ¿usted lo dejaría? No, o sea, digamos, me parece que está haciendo cuentas que no, digamos. Digamos, o sea, yo lo lamento, pero, digamos, o sea, tenemos pensado hacer otro tipo de relaciones. ¿Así cómo? ¿De qué tipo? A ver, a ver. No, no es necesario una embajada ya. El que quiera negociar un tema... ¿En un café? No, vía Zoom. ¿Cómo vía Zoom? Digamos, o sea, con la gente... Pero ese principal socio comercial de la Argentina, ¿cómo que no es necesario una embajada? ¿El Zoom gratuito o hay que pagar? O sea, digamos, claramente yo estoy, estamos alineados con Estados Unidos e Israel. Claro. El resto, o sea, digamos, bueno, que los empresarios que quieran hacer acuerdos lo hagan. Claro. ¿Con los comunistas, no? No, menos con comunistas hacemos acuerdos con todos. O sea, si un empresario quiere hacer un acuerdo con un comunista, o sea, digamos, no lo voy a cuestionar. No, mire, usted qué fuerte, ¿eh? Así que con China usted llega y baja la persiana, se terminó. O sea, digamos... Claro. No, bueno, eso será en una reforma de segunda o tercera generación. De segunda, pero eso son muchos años. Bueno, o sea, digamos... ¿Cómo le cae que le digan Javier Deley? Lo mío es una gestión tántrica. ¿Tántica? ¿Y cuántos años en el poder? ¿Cuánto? Bueno, eso lo definirá la gente. Digamos, o sea... ¿Cómo le cae que le digan Javier Deley? Por esto, el tema de... Usted promovía Montosierra y ahora dice segunda, tercera, cuarta generación. Los trollcitos de Lombardi se calentaron porque impusimos el boom rich. ¿El cómo? El boom rich. Patricia boom rich. ¿Por qué fue? ¿Por qué fue eso? No lo sabía. O sea, digamos, una ponebomba. ¡No! ¿Cómo? Tranquilo. No estaba viendo la nota de Natalya ni de Guay, doy Clarín. Muy buena la nota. Mire, una repercusión suya. Pese a su fervor religioso y admiración por Israel, Javier Millet incomoda y divide a la comunidad judía local. Sí, sí, es una sobreactuación, mamita. Incomoda y divide a la comunidad judía local. ¿Por qué? El entusiasmo, militancia y afinidad con el judaísmo genera reacciones encontradas en la indigencia judía, entre las cuales prevalece la precaución. Él anunció que se quería convertir al judaísmo, ¿no? Sí. Así que hasta que la Torá y todo eso. Sigan hablando de mí. Sigan. Sigan. Claro. Sigo subiendo. Vamos, sigan. ¿Usted es el presidente? No, o sea, digamos, eso se definirá en octubre. A propósito, se hace largo el camino a octubre, ¿eh? Claro, claro. O sea, digamos, insoportable, diría yo. ¿Qué piensa estas medidas de masa? O sea, digamos, me parece que es más emisión descontrolada termina en una hiperseguro. Qué duro, ¿eh? Qué duro, qué duro. Qué fuerte. Le va a tocar agarrar una papa caliente. Claro que la va a heredar usted si es presidente, ¿no? Digamos, o sea, no sé. Porque si explota, ¿usted está contento? No, digamos, lo que quieren que explote son los desjuntos por el cargo. Claro. Digamos, no me... O sea, digamos, ellos son los irresponsables. ¿Qué centro le tiró masa, no? Que dijo que usted en el fondo habló bien. No, no es un centro. Es reconocimiento. Claro, claro. ¿Pero están negociando algo ustedes? No, o sea, digamos, no. Es reconocer quién es el inteligente de verdad. Ah, amigo. No va a negociar nada con masa. Bueno, usted lo trata muy bien a masa. O sea, masa es inteligente. Estás equivocado. Masa es inteligente. Un momento, digamos, sea... Qué definición, ¿eh? Bueno, pero usted dice... El seguidor de ratas que es el kirchnerismo, digamos. Hay que ser inteligente para mantenerse, digamos. O sea, tiene la inteligencia, digamos, o sea, de... Bueno, de... Podría decirse más que inteligencia, vive esa criolla. Usted dice juntos por el cargo y cuando le hablo de masa... Frente de chorros. Tranquila. Frente de chorros, unión por la plata. Y masa. Unión por la plata. Unión por la plata. Unión por la plata. Si podemos saludar 3.400 seguidores. Vamos. Mañana vuelve Cris, ¿eh? Qué tal, ¿eh? Muchísimas gracias a todos, ¿eh? Hola, buenas tardes. Están siempre incondicionalmente. Salude, pues hay muchos mileístas. Saludos. Mis leones. No son todos leones. Quédese tranquilo. Hay correros también. Saludan a nosotros, ¿eh? No se entusiasmen. Carlos Gómez, Jesús Rodríguez, Rosana Zuligoy, Nancy Galeano, Abba Krishna, Adriana Zapulla, Mauricio Marín, Pablo Prieto, Eduardo Oscar, Adriana Zapulla nuevamente, Rosana Firpo, a todos estables y nuevos. Muchísimas gracias. Carlos Gómez, Nora Buxum, Mauricio Marín, Pablito Prieto, Agustín Cisneros, Jimmy Patín, creo que está Ale Jalil. Albert, que me dice, no, no, lo operador que estás contra mi ley, dejá de operarlo a mi ley, dice Albert. Tranquila. Mierda que hay, neciana. Por favor. Bueno, gracias, me dicen que estoy re linda, muchísimas gracias. Otros preguntan si Nacho se cortó el pelo, sí, se cortó el pelo, Nacho, efectivamente. Para disimular la pintura. Una cana en la ceja, me quería morir. Y puede pasar. Sí, pasa. ¿Qué va a ser? Después se te llena de cana en la cabeza. Sabés lo que tenés que hacer, Eduardo. ¡Qué, Paco! Dejar que chorree. Que chorree, ¿no? Carlos, ¿cuándo llega? Me arruinaron. Me arruinaron. Están esperando con todo. ¿Cómo es que chorree? ¿Cuándo es la presentación? ¿Cuándo? ¿Lo están esperando? Y no sabemos, si no sabe usted. Mañana, mañana se vea. Mañana se vea. Mañana. Dale. ¿Y usted sale a la cancha contra mi ley? Sí. Claro. Vemos. Vemos, ¿no? Me parece que me está metiendo el freno de mano. No. Hay que ser responsable. Ah, mirá. De a poquito. ¿Está preparado? ¿Está preparado? Sí, sí. Claro. ¿Eh? ¿Cómo? Hace como 30 años. Sí, siempre. Para lo que venga, ¿no? Para lo que venga. Siempre, siempre. Fundación Mediterránea. Sí. Presente lo carpetito. Claro, claro, claro. Sí. Vamos a ver. Igual dicen que están un poco enojados ustedes todavía. No. Upa, upa, upa. Qué dato el leal, ¿eh? Está un poco enojado. Todavía hay que hubo cosas que le molestaron. Es al pedo. Que dice, no me escucharon, yo les avisé. No, no. ¿Eh? ¿Qué, qué, qué? ¿Se lleva bien con todos usted, con todos los economistas del equipo? Con la cunza, las tiendas. Pero nos juntamos todos. Claro, claro. Esto nos juntamos en un bar de Valentina Encina. Claro, y ya regla. Con un cafecito se soluciona. Claro. Vos qué querés, vos qué querés. Bueno, y sí. Reparten, reparten. Claro. Pero mire la bomba que le está dejando masa, ¿no? Sí, sí, bueno. ¿Qué vamos a hacer? Y no sé. Exactamente, si no sabe usted. Y llamando a los magníficos, ¿no? Claro. Nos deja más tranquilos, ¿no? Ni los cuatro fantásticos que salvan de estas. Bueno. Va a ser duro eso. Sí. ¿Y a usted no le conviene esperar un ratito? Hay otro que dice, bueno, dejémoslo ganar, así. ¡Ah! Que le explote a ellos. ¡Ah! Pero, guarda. Guarda, guarda. Ojo, cuidado. Está difícil para juntar por el cambio. Está difícil, Carlos. Sí, hay que ponerle el pecho. Por eso, por eso digo. Vamos a ver. Usted tiene que aparecer un poco más. Sí, yo siempre. ¿Sí está preparado? Siempre tengo el traje listo, puesto. Siempre. Siempre ahí, listo. Y la tintura, ¿no? ¡Eh! Fundamental. ¿Por qué me mira a mí? Yo para la función pública, si usted asume, yo me dejaría el pelo natural, dejaría la tintura de la... ¡Eh! Complicado. Pero sería otra persona ya, a nuestra altura. Pero muestra una artificialidad que el cargo no lo america. Carlos, me dijeron que está medio preocupado con el equipo económico que tenía Burris hasta el momento. Alguna pelita por quien se queda con el central. Está medio preocupado. Hay mucho cego. Hay que tratar de, bueno... Y algunas propuestas insólitas. Y lidiar con cada uno. Y decir, bueno, está acá. ¿Usted con quién va? ¿Con Sant'Angelo? Sí, sí. Sí, claro. Si viene acá, entran todos. Entran todos, ¿no? Claro. Nadie se queda afuera. Sí, sí. Arma la... La fundación queda sola. Fundación Mediterránea, ¿ves? Sí, sí. Paralela, ¿no? El resto, que acompañe. Que acompañe. Por ejemplo, a Lucianito Laspina, ¿dónde lo manda? Bueno, qué sé yo. ¿Dónde lo pone? Mirá Nacho, ¿eh? Alguna subsecretaría. Qué sé yo. Subsecretaría, pero lo está matando. No es muy bueno. No creo que acepte una subsec. No, no, no. Pobre Lucho. La Cunsa. Viceministro, ponele. Y la Cunsa, por ejemplo, claro. De Rubinstein, tiene que hacer de Rubinstein. Claro, se lo puede quedar Rubinstein, se lo afirma. Hay muchas estrellas. Alguien tiene que hacer algo ahora. Todos nos preguntan qué vamos a hacer. Está bien, está bien, está bien, está bien. Ahora, ¿qué hay que hacer? Y las medidas de masa. Ahora, las medidas de masa de ayer. La reactivación. Diez medidas en cuatro horas. Estirar la mecha, estirar la mecha, estirar la mecha. ¿Qué medidas? Está como cuando tú la haces, pum. Bueno, claro. Qué notable. Una cosa tremenda, pero bueno. Bueno, ¿qué resuelve? Nada. Impiccional. Bueno. Totalmente. Bueno, pero se reposiciona su estrategia electoral, ¿no es cierto? Bueno, está bien. Está bien, si vos le crees, le crees. Yo no digo ni que le crea ni que no le crea. Son estrategias. Sí. Sí. Para octubre falta poco. Claro, claro. Y mucho también. Claro. Poco y mucho. Claro. Bueno. Más o menos. Esperá. Vamos a pasar. Falta el debate. Falta el debate. ¿Qué van a hacer ahí? Ahí lo quiero ver. Totalmente. Ahí lo quiero. Hay que ver ahí quién ataca a quién. Bueno. ¿Se va a coachear a Patricia Bullrich en economía para el debate? Sí. Yo le doy todo. Va a ser difícil. Todo. Le digo, mirá, es por acá, de esto no es sí, de esto no conviene hablar. Esperá. Vamos a preguntarle a Raúl Castel. ¿Qué le pareció lo de los bonos, Raúl? ¿Agarró algo usted? Nos faltó para nosotros una asignación universal por piquete, hombre. ¿Eh? O sea, por cada gente que corta, se gana. Cada persona que corta una calle, merece también tener, con una rueda que le den, además del bono, que le den una rueda, para que pueda seguir quemando. Claro, claro. No se acaba la manera prima. Claro, para que más rueda, para que más rueda, para que más rueda, porque no hay respuestas, hombre, ¿sabes? No se consigue. No, claro, ya sabemos. ¿Usted qué auto tiene, Raúl? ¿Usted qué auto tiene, Raúl? ¿Usted qué auto tiene, Raúl? ¿A te lo voy a un citrón? ¿Eh? Hay que ir a Colonia a conseguir, es muy difícil. Eso no era castellano. Pero hay como un mercado negro igual, de Santa. Al señor ministro de Economía, que nos dé un BMW, en su defecto un Audi, para cada uno de nosotros. Ya que estamos pegando un alfa. Porque realmente, caminar está muy difícil, se hace muy difícil, en la calle, no podemos. Me encanta el personaje. Me encanta el personaje. Necesitamos pedir. Tarejón de Rottenberg, me encantó, ¿eh? Necesitamos pedir ahora, para futuro, porque necesitamos seguir movilizando a la gente. Y en un auto tienen que ir dos, tres, cuatro y hasta cinco. Así que si, por favor, que sea con baúl amplio también. Lástima que no se hace mal a Surán, porque ahí tenía un baúl amplio donde podían ir dos o tres más. Más los bolsos y las cosas. Claro, claro, sí. Así que necesitamos. Los fierros, ¿no? Pero no había uno para usted. Que nos den una camioneta, una cuatro por cuatro. Sí, sí. No hubo uno para ustedes. Nosotros también, somos hombres de campo, de guerra dentro de las uñas. Yo no soy un empresario. Es muy bueno. Una imagen fría. Gracias por el kick-off. No, 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 no se los afalen. Es para el equipo, los trajes de Washington, lo que conseguí, porque no hicimos fría. Estos son muy buenos. No, no, no los hablo. No vamos a degustar. Pero no es para el piquete, no es para el equipo. Déjeme, hombre. ¿Qué hace? Es muy bueno. No se abre la bolsa. No, no, no lo rompa. Está loco, espere, espere que yo le abro. No abre la bolsa, hombre. Dios mío. No se puede, solo que no se abre. Inkele el diente, hombre, vamos. Dame, a ver. Inkele el diente. Déjelos auriculares. Está muerto de hambre. ¿Qué están haciendo? Pero espere, 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 yo le doy, yo le doy. Es para compartir, ¿eh? Uno para mí y otro para Nini. No, no. No, no. No se los lleve todo, ¿no? No, 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 no. Se robó, se robó todo. Estos son para mi sobrino. Para el baúl, ¿no? Para el baúl del BEME. No, déjelos auriculares. Raúl, déjelos auriculares, Raúl. A ver estas golosinas tranquilos. Están buenas, están muy buenas. A ver si. Tremendo, tremendo, tremendo. Con chocolate y manía, está muy bueno. Está loco, está loco. Tremendo, Raúl. ¿Qué se va a poner a comer ahora, Raúl? Pero está al aire. Se le va a quedar en grado. La última vez que comí carne fue cuando me mordí la lengua. Pero eso no tiene carne. No se haga que come carne. Muy bueno, muy bueno. Increíble. Bueno, muy bueno. Me va a subir la diabetes. Se come todo. Y lo come en serio, ¿eh? Se come todo, se come todo. Cuidado, cuidado. Muy bueno. Cuidado. Es que estás mía, hombre. Cómo se apropió, ¿eh? Y escúchame una cosa. Qué bueno. Ritondo hace unos días que no se lo escucha. Es verdad. Está calladito. Estará rosqueando, ¿no? Ritondo debe estar para mí acelerando las negociaciones, ¿no? Un mundo, un mundo. ¿Cómo ando? ¿Qué haces, Cristian? ¿Cómo estás? Bien. Ahí, acá estamos. ¿Se arreglaron? ¿Cómo? ¿Y Grindetti al final? Ahora va a salir el escrutinio definitivo. ¿Quién gana? Vamos a ver quién. ¿Qué? No, Grindetti. ¿Néstor? Ok. Sí, sí, sí. Estamos contentos por Carlitos en Independiente. Sí, claro, claro. Van a caminar las cosas. Le robaron al partido ayer a la vela, mamita. No, vos viste bien. ¿Qué? Viste bien el Televín. ¿El Televín? Patadón, arma. Patadón, le mete. No. No empiecen a joder con eso. Usted quedó hace 30 años. Claro, es que para ustedes sería una vergüenza que se fuera a la vez siendo ustedes dirigentes. Totalmente. Ahora tenemos que ganar o ganar, como sea. Claro, claro. Ganar o ganar. Como sea. Y lo trajeron a TV, que ahora es de ustedes, además TV. Claro. Ahora, de Marlita será con nosotros. Claro, claro. Carlito está contento, ¿no? Sí. Está feliz. Está feliz. Sí. Carlito está feliz. ¿Te gusta Matías Jiménez cómo juega? Chao. ¿Viste? La rompe, ¿eh? Sí, sí, es bueno. Sí, sí. Bueno. Así que ahora, bueno. ¿Cómo te sentís en el nuevo rol? ¿Sabes qué? Me pidieron plata apenas. Si con la de Maratéa no alcanza. Así que estoy viendo si puedo donarle parte de mi sueldo. No. A todos los niños, mirá. ¿Parte cuánto? ¿Cuánto le va a dar? Sí, de todas maneras. Espere que le paguen. Sí, Carlito. Claro. Si le da parte de su sueldo, usted gana, no gana dos pesos. No, ya está. Vamos a salir campeones. Que de la mano de Carlos TV, toda la vuelta vamos a dar. Es así. Qué barba. ¿Cómo están, eh? Increíble. Está difícil la provincia, eh. Y está complicada, tenemos que ver qué tipo de acuerdo hacemos con la Píparo. Claro. Si no gana Kicillof. Si no gana Kicillof. Y sí. ¿Ustedes se imaginan el escenario disruptivo que sería la pato presidente, Kicillof gobernador? Difícil. Pochoclo, ¿no? Difícil. Pochoclo. Tremendo, ¿no? Conflicto de intereses, ¿no? Una mita. Conflicto de jurisdicciones. ¿Sabes qué sería eso? Los puentes cortados. El kirchnerismo zamarreando, zamarreando la rosada. Pero escúcheme, si ustedes se dividen, no tienen chance. Bueno, eso es lo que estamos tratando ahora de surcir. Claro. El surcir. Estamos agarrando el hilo, la aguja. De surcir bastante, eh. Pero están a tiempo, Cristian, porque ya mi ley parece estar llegado. Claro, sí, sí. Ustedes a masa no sé si le ganan. Los intendentes están repartiendo todo tipo de boletas, así que todo puede pasar. Traten de hacer el surcido con punto juntito, uno al lado del otro, para que no se difume. Claro, claro. Que no se, ¿viste? Porque si no se filtra. Para que escuese bien. Claro, para que escuese bien. Tremendo, ¿no? Es difícil, está difícil. Muy bueno, sí, claro, claro. Por suerte, la pato estuvo este fin de semana ahí con Venezuela recorriendo. Sí, sí, claro. Nosotros nos seguimos moviendo. Territorio, territorio. Seguimos haciendo el contacto face to face. Claro. Que no hace ninguno de los candidatos. ¿Y cómo les va? ¿Cómo les va con eso? ¿Vayan los timbreos? Bien, sí. ¿No le gritan cosas? Es que me dijo, no va más Pichetto, dice que no, no quiere saber más. ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué no quiere más? Pichetto eligió mal, me parece. Yo no me voy a poner la campera uniclo, ya está. Todo lo que di, ya lo di. Claro. Está de capa caída. Pobre, claro, sí. Y se equivocó. Bueno, usted está de Boston, ¿verdad? ¿Se equivocó? No, yo elegí justo el lado correcto. Repedoso. Una voltereta, ahí una voltereta. La gente se hizo paloma tarde, ¿eh? Claro, claro. Sorpresivamente, no la vio venir, ¿eh? No la vio venir. ¿Cuánta gente fue con falta de timing, en esta interna de Junto con el Campeo? Y viene en Narnia, ¿eh? Totalmente, ¿eh? Absolutamente, me ilusioné. Claro, claro. Se dejó un candidal por la red. Confía en el diálogo, el consenso. El consenso. El consenso. Y bueno, estamos acá. Porque usted venía con un discurso más afín a Patricia. Claro. Sí, sí. Sí, pero me parecía un poco violenta. Así que ahora... Pero bueno. Recalculando. Bueno, pero alguna cosita le van a dar. ¿Ah? Sí. Sí. Necesito. Está de auditor, este. Come calentito toda la noche, así que... Es que no se preocupe. Sí, salvo. Sí, salvo. No se preocupe. Sí, salvo. Fenómeramente. Es así. Bueno, Carlos, ¿cómo estás, querido? ¿Qué programa tenés? Claro. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Muy bien. Come tranquilo. Muy contento. Mirá, esperá. Come tranquilo. Traje, traje. ¿Eso con wiki? Tenías el dedo, si ya te veía, Carlos, por favor. Con wiki estaría muy bien eso, ¿viste? Maridaría. Maridaría, sí. ¿No? Espectacular. Bueno, me alegra. Bueno, atención porque hoy, en Odisea... Sí. ¡Qué delicia! ¡Qué programa! Vamos a tener un programa de la Zampo. Con todo. ¿Cuánto editorial hoy? ¿Ahorita? Ahorita de cuarta. Más o menos, sí. Más o menos. Mínimo. Atención porque... Se te queda fuera todo. Lo primero que planteamos es una encuesta. A ver. ¿Estás de acuerdo con la libre portación de armas en la Argentina? Mirá. Tranqui. Mirá. Polémico el tema. ¿Cuánto? Polémico el tema. Está ganando el no con el 71%. ¿En serio? Sí. Oh, mira. Mirá, me sorprende. Sí, sí. Esperemos hoy que nos va a decir Daniel Vilota, seguramente sobre las negociaciones ahí en el Conurbano. Y seguramente tendremos grandes invitados hoy. Mirá. Gracias a las Mabeles Orientales que nos escuchan siempre. Y que ahora hace poco festejaron el aniversario Uruguay. Sí, claro, claro. Qué grande, claro. Dice así. ¿Por qué Ritondo no transforma a la Pelopincho en climatizada y los invita a los de la Reta para convencerlos que los vote? Mirá. Bueno, mire que es una buena táctica la Pelopincho. Claro, sí, sí. Mirá. Todo el mundo se quiere meter una piletita. Sí. El amigo El Karma también nos manda saludos. Pablo Aguilar también. Sí. Carla Sturz dice presente. Buen comienzo de semana para todos. Gracias igualmente. Sandra Catalina dice. Hola, Carla, os te paso un chiste. A ver. Que te manda mi marido. A ver. Vamos. Vamos, Carla. Estás editándolo, ¿no? No, no, no. Tremendo. No se puede contar, Cata. No se puede contar. Perdón. Adrián Rogora también nos manda saludos. Mirá. Atención, vamos a las solicitudes ocultas. Qué momento. Nora Villareta también dice. Son todos unos genios ahí en la radio. Bueno, gracias. Ustedes también. Edu Torres también nos manda saludos. El Rolinga de Bulón. Bien, bien. Mirá qué grande. Aguante. Aguante. Vamos, vieja. Totalmente. Ana Rosa Domé, Mauricio Ferrante, Alicia Marta Scaiano, Alicia D'Alfonso también. Qué bueno volver a verlos, como siempre, con ustedes desde San Rafael. Qué lindo. Disfrutando del pase. Edgardo Rodríguez también nos manda saludos. Margarita María Diz dice. Hola, Carlos. Espero que hayas disfrutado el fin de Te Felicito por seguir así. Te paso este chiste. Una monja tenía hipo. Mirá. Mirá. Va al médico y le dice al doctor. Oiga, doctor. Doctor, tengo un hipo que no se me va. Empieza el doctor a analizarla y le dice. Lo que pasa es que usted está embarazada. Se va la monja al convento, lo cuenta. Al día siguiente va la madre superiora, le dice el doctor. Pero, ¿qué le dijo a la monja? Y le dice el doctor. Sí, para darle un susto. Para quitarle el hipo, le dije que estaba embarazada. Y dice la monja. Bueno, es que se dio un susto. Es el obispo que se tiró desde la torre. Dan Lacadé también nos manda saludos. Gran amigo, un gran abrazo. Graciela Díaz, Marisa Lúquez también. Pedroso Víctor Hugo dice. A ver, ¿qué responden en una entrevista laboral? Un matemático, un estadístico y un economista cuando les preguntan cuánto es dos más dos. A ver. Dice, el matemático no lo duda. Cuatro. Cuatro, dice exactamente. El estadístico pondera en promedio cuatro, con un margen de error del dos por ciento. Muy bien, muy bien. Y el economista se acerca la silla al entrevistador, baja la voz a un susurro y le dice, ¿qué querés que sea el resultado? Está muy bueno. Muy bueno, ¿eh? Muy ingenioso. Igual se le tira a Mel. Igual. Es un sindicato. Que chanta, ¿no? Es economista, digámoslo. ¿Te parece el galo? ¿Es un joven, Carlos? Es corporativo. Uno de los máximos exponentes. ¡No! Pero salió de tu mesa. ¿De el juez? Sí. El tipo medio regañadente se baja las pilchas y se pone en posición esperando el embate digital del facultativo. Sí, el embate digital. El médico empieza a hurgar mientras el correntino sudaba de frío. En eso, el médico pregunta, ¿siente algo? No, che, doctor. Contesta el paciente mientras apretaba los dientes. El médico profundiza el examen y dice, ¿ahora siente algo? A lo que el tipo le contesta, no, che, doctor. El médico arremete entonces con furia, con su dedo, cual... Dios mío, sí. En las profundidades del litoraleño que lagrimeaba. Y entonces, y ahora tampoco siente nada y el correntino contesta en un grito, siento que te estoy amando, doctor. ¡Ja, ja, ja, ja!